Bajo la dirección de Ernesto López Quintero. Aquí y ahora iniciamos con Tapachula. Informa. Tapachula. Informa. Rinde gobernador Manuel Velasco Coelho segundo informe de gobierno en Tapachula. Alcalde Samuel Chacón Morales califica al mandatario estatal como el mejor gobernador en la historia de Chiapas. Con envío de 5.000 lámparas que anunció Manuel Velasco, se instalarán en Tapachula más de 9.000 luminarias. Chacón Morales dio su donativo personal en el pasado Teletón 2014. Realizan tercer desfile navideño y encienden árbol de Navidad en Sendero Peatonal. Se han remodelado y rehabilitado más de 15 kilómetros de habilidad en Tapachula. 90% de avances presenta construcción de las nuevas banquetas de los ejes centrales. Dan banderazo de inicio de construcción de circuito vial en Colinas del Rey. Se construirá un nuevo centro de desarrollo comunitario en Colonia San Román. Entregan nuevos uniformes y equipamiento a Tránsito y Vialidad Municipal. Gracias por estar con nosotros, bienvenidos. Esto es su noticiero Tapachula Informa. Soy Eduardo Sánchez y arrancamos con la información. El gobernador Manuel Velasco Coello rindió su segundo informe de gobierno en Tapachula, en donde resaltó los importantes logros que se han obtenido para Chiapas y en particular para la Perla del Soconusco. En este marco, el presidente municipal Samuel Chacón Morales calificó al Ejecutivo Estatal como el mejor gobernador en la historia de Chiapas. Luego de escuchar el segundo informe de gobierno de Manuel Velasco Coello, el Edil Samuel Alexis Chacón Morales aseveró que el joven mandatario se ha posicionado como el mejor gobernador en la historia de Chiapas, gracias a su trabajo político que responde a las necesidades de la población vulnerable, con acciones concretas en los ejes de crecimiento, desarrollo, bienestar y medio ambiente. Hace dos años nos comprometimos a juntos escribir una nueva historia para Tapachula, a juntos transformarle el rostro a Tapachula. Estamos conscientes que hacen falta muchas cosas por hacer, pero también es cierto que hoy Tapachula tiene un rostro distinto del que tenía hace dos años. Y aquí quiero agradecer el gran trabajo que hemos hecho con la sociedad civil, con todas las autoridades y de manera particular saludo y felicito el trabajo del presidente municipal Samuel Chacón. El Ejecutivo Municipal resaltó que a dos años de gobierno de Manuel Velasco, la Perla del Soconusco se erige como una ciudad moderna y segura, con una nueva imagen urbana que recibe a los turistas que arriban a través de Puerto Chiapas con mejores servicios e infraestructura que mejora la calidad de vida de todos. Chacón Morales expresó que con la construcción del Parque Agroindustrial en Puerto Chiapas y la Plaza Mesoamericana en Tapachula, se generan más empleos para la población, generando mayores oportunidades para los productores y empresarios de la región. Recordó que gracias al apoyo del Ejecutivo Estatal, la ciudad cuenta con mil calles que tienen una nueva imagen, además de 800 vialidades reconstruidas con concreto hidráulico, iluminación, drenes pluviales, señalamientos, tubería de agua potable y drenaje, entre otros elementos, además de importantes apoyos al campo y las familias de esta localidad. Hoy lo demostró el gobernador que a Tapachula le tiene un gran aprecio, que a Tapachula ha venido de manera muy constante y eso se lo agradecemos, porque así también a nosotros nos motiva el poder seguir invirtiendo recursos importantes del ayuntamiento o en mezcla de recursos con la federación o con el Estado y creo que la clave ha sido eso, de sacar a Tapachula adelante como una ciudad de progreso, como una ciudad donde es una tierra de oportunidades y en donde yo creo que ya se ve realmente un cambio totalmente diferente, tanto de las calles, ahorita viene el tema de las luminarias y yo creo que los zapachultecos ya vamos a empezar a ver una ciudad moderna. Finalmente, y luego de felicitar al Ejecutivo Estatal, el Edil Tapachulteco reiteró la disposición de su gobierno para continuar trabajando en equipo con el gobierno del Estado y Federal, en una dinámica que permite dar respuestas precisas a la población, informó Giovanna García. Por otra parte, el Edil Samuel Chacón se solidarizó con el Teletón 2014. En Tapachula tuvo lugar y representación en la pérgola del Parque Central Miguel Hidalgo, en donde la primera autoridad municipal entregó su donativo personal a los representantes del CRIT Chiapas. El presidente municipal de Tapachula, Samuel Chacón Morales, participó en el evento del Teletón 2014, denominado este año Pasión por la Vida, que se realizó este fin de semana en la pérgola del Parque Central Miguel Hidalgo, en donde el alcalde hizo entrega de su donativo a los representantes del CRIT Chiapas. Chacón Morales dijo que para nadie puede pasar desapercibido la labor que realiza el Teletón, y sobre todo el gran trabajo del CRIT Chiapas, por apoyar a las familias que tienen en su hogar un ángel a quien cuidar, y por eso la importancia de ayudar al Teletón. Y que a mí me consta mucho la importante labor que realiza. Como ayuntamiento, a través del fin municipal, desde que inició el gobierno municipal, Hemos tenido la oportunidad de que se hayan atendido a 65 niños y niñas de lo que va a estos dos años de gobierno, y que ya les dieron de alta porque cumplieron con los tiempos para que hayan tenido la rehabilitación. Ahorita Tapachula tiene 80 niños y niñas en el CRIT del Teletón en Tuzla Gutiérrez. Durante este año se han podido incorporar al CRIT Chiapas un total de 80 infantes, en donde el gobierno municipal, a través del DIF Tapachula, apoya a las familias de escasos recursos con sus pasajes, con el propósito de que esos niños puedan recibir su terapia física. Al sumarse a los miles de mexicanos que apoyaron al Teletón Nacional, que tuvo como meta lograr la cantidad de 473.794.380 pesos, el edil manifestó que su gobierno aporta su granito de arena para lograr los objetivos de este gran movimiento nacional en favor de este grupo vulnerable de la sociedad. Finalmente, el presidente municipal, Samuel Chacón, entregó a la promotora de recaudación del CRIT Chiapas, Cristela Hernández, su donativo personal al comprar todos los souvenirs que estaban a la venta, y que después se regalaron al público que asistió al evento del Teletón aquí en Tapachula. El alcalde Chacón Morales dio a conocer que con el gran apoyo del mandatario estatal se terminará el año con más de 9.000 lámparas instaladas en Tapachula, luego de que, en su segundo informe de gobierno, Velasco Coello, anunciara el envío de 5.000 luminarias más de tipo LED. En Tapachula terminaremos el año con la instalación de más de 9.000 lámparas, 4.400 que coloque el ayuntamiento, y 5.000 luminarias que anunció el gobernador Manuel Velasco Coello en su segundo informe de gobierno en esta ciudad. Todavía Tapachula necesita más iluminación. Estar iluminada como lo que representa Tapachula, que es la perla del socorroso. Por eso quiero anunciar que voy a apoyar y le voy a enviar al ayuntamiento principal 5.000 lámparas LED para la iluminación del pueblo de Tapachula. El alcalde agradeció el gran apoyo que ha dado el mandatario estatal para el desarrollo y la modernización de la perla del Soconusco. Con el anuncio del envío de 5.000 lámparas LED, no solo nuestra ciudad estará más iluminada, sino que también habrá mayor seguridad para los habitantes, así como mejores condiciones para que empresarios nacionales y extranjeros deseen invertir en Tapachula. Chacón Morales señaló que estas acciones contribuirán a la seguridad de la población, ya que al haber mayor iluminación se inhibirán actos delictivos, pues es a la sombra donde el delincuente se le hace más fácil cometer sus fechorías. Pues bueno, en dos años hemos venido instalando cerca de 4.400 luminarias ahorradoras de energía, pero pues hoy tenemos la gran noticia, donde el señor gobernador en su informe anuncia que en este trabajo conjunto con el ayuntamiento, pues se van, van a llegar a Tapachula 5.000 luminarias más, postes modernos como los que estamos viendo ahorita, que estamos instalando en el puente a desnivel, aquí sobre la carretera que va rumbo a Puerto Madero, en donde ya podemos ver esos postes que tienen dos lámparas LED, una que estará iluminando sobre el puente lo que es la vía, la parte vicular, y la otra estará iluminando la lateral de ese puente a desnivel. En cuanto nos manden del gobierno del estado, esas luminarias empezaremos a instalarlas de manera inmediata, son 5.000 luminarias, más lo que ya estamos instalando ahorita en este momento, y creo que es un compromiso más que estamos cumpliendo tanto el gobernador Manuel Velasco como alcalde de Tapachula, y vamos a seguir haciendo ese trabajo conjunto que considero que nos ha dado muy buenos resultados. Informó Giovanna García. Vamos a mensajes, regresamos con más información, quédese con nosotros, tenemos más que ofrecerle aquí en su noticiero Tapachula Informa. Continuamos. Por su capacidad de gestión en beneficio de la población tapachulteca, el alcalde Samuel Alexis Chacón Morales recibió de manos de la licenciada María Bárbara Botello, presidenta de la FENAM, el premio al Buen Gobierno Municipal 2014 a nivel nacional, destacando el municipio de Tapachula por cumplir la evaluación del Consejo Nacional de la FENAM, siendo el único municipio de Chiapas, en obtener este premio. Amigo contribuyente, ¡aprovecha! ¡Sí! ¡aprovecha este buen fin! Y regulariza tu pago de impuesto predial. Durante los meses de noviembre y diciembre, ¡aprovecha el 100% de descuento! En actualizaciones, multas y recargos del ejercicio 2014 y años anteriores, ¡no dejes pasar la oportunidad! ¡100% de descuento! Gobierno Municipal, Tapachula, ¡un nuevo rostro! Amigo automovilista, con las modificaciones al reglamento de tránsito municipal, te recordamos que a partir del 16 de noviembre, queda estrictamente prohibida la vuelta a la izquierda cuando circulen sobre los ejes centrales. Maneja con precaución y cede el paso a los peatones. Recuerda, queda estrictamente prohibida la vuelta a la izquierda sobre los ejes centrales. Ayuntamiento de Tapachula, ¡un nuevo rostro! Amigo automovilista, pedimos tu colaboración para que respetes el programa 1x1, en todas las vialidades que comprenden la nueva demarcación del Centro Histórico, que va de la 8ª a la 17ª poniente y de la central a la 16ª norte-sur. Evita accidentes, respeta el 1x1. Ayuntamiento de Tapachula, ¡un nuevo rostro! Un vistoso y colorido desfile navideño en su tercera edición se realizó en nuestra ciudad, además del encendido del árbol de Navidad en el sendero peatonal, todo esto organizado por el Ayuntamiento de Tapachula a través de la Secretaría de Participación Ciudadana. El Ayuntamiento de Tapachula a través de la Secretaría de Participación Ciudadana a cargo de Venerando Díaz Martínez, en coordinación con la Dirección de Vinculación y Enlace para la Cultura que dirige Cecilia Gordillo Sea, realizaron el tercer desfile navideño y encendieron el árbol de Navidad en el sendero peatonal, donde cientos de familias tapachultecas se dieron cita para disfrutar del inicio de esta temporada decembrina. En representación del Secretario de Participación Ciudadana, Venerando Díaz Martínez, el Jefe de Gestión y Proyectos, José Gustavo Villagrán Ortiz, señaló que como parte de las festividades decembrinas durante esta administración, año con año, se vuelca la participación ciudadana, tanto de instituciones educativas, la iniciativa privada y las diferentes secretarías del Ayuntamiento Municipal, para que este desfile cuente con el espíritu navideño y se renueve la esperanza, fe y amor entre los habitantes. Por otra parte, la directora de Vinculación y Enlace de Cultura, Cecilia Gordillo Sea, mencionó que fueron más de mil participantes en diferentes carros alegóricos y comparsas con duendes, renos, muñecos de nieve y Santa Claus, quienes participaron en el tercer desfile navideño. El recorrido de la caravana navideña dio inicio desde la 28 Calle Oriente, en el Reloj Florals, hasta la 19 Oriente Poniente, para llegar a la 8 Norte y Central Poniente, continuar por la Central Norte y finalmente llegar al sendero peatonal, donde se encuentra el árbol de Navidad. Cabe señalar que dentro de las instituciones educativas, sociales y la iniciativa privada que colaboraron en estas actividades se encuentra la preparatoria Tapachula, Prepa 4, Escuela de Enfermería de Tapachula, Universidad México, Escuela de Baile Pura Candela, la Dirección de Deporte y Recreación, Movistar, Ceramad, Coca-Cola, Corona, entre otros. Para Tapachula Informa, Eduardo Sánchez. Con el apoyo del gobernador Manuel Velasco Coello, se han remodelado y rehabilitado las calles y avenidas de Tapachula. A la fecha, se han reencarpetado más de 15 kilómetros de vialidades. Gracias a las gestiones del presidente municipal de Tapachula, Samuel Alexis Chacón Morales, y con el apoyo del gobernador Manuel Velasco Coello, se modernizan y rehabilitan las vialidades de esta localidad, en beneficio de todos los automovilistas que a diario transitan por las calles y avenidas. El Edil Tapachulteco destacó que en el caso de la rehabilitación de calles y avenidas, hasta el momento se ha reencarpetado con asfalto más de 15 kilómetros de vialidades, con la finalidad de que las calles ya no tengan baches y que los automovilistas públicos y privados puedan transitar sin problemas. Destacó que a través de maquinaria especializada, la cual está equipada con ruedas que ofrecen alta movilidad para proyectos, se requieren de mucho movimiento y promueve la pavimentación uniforme. Reiteró que hasta el momento se han reencarpetado más de 15 kilómetros de vialidades en diferentes puntos de la ciudad de Tapachula, como el Boulevard Antiguo Aeropuerto, ahora Calzada Doctor Manuel Velasco Suárez, la Quinta Norte Sur, la Central Norte y el Boulevard que conecta la Cuarta Sur con el par vial de la Séptima Sur a la altura del Internado Número 11. Finalmente, reiteró su agradecimiento al gobernador Manuel Velasco Cuello por todos los apoyos que se ha brindado al municipio de Tapachula para convertirla en una ciudad segura y con las condiciones necesarias para su franco desarrollo, informó Giovanna García. En estos mismos temas, un avance del 90% presenta los trabajos de construcción en las nuevas banquetas de los ejes centrales de la ciudad. Esto dio a conocer el presidente municipal, Samuel Chacón Morales. En las próximas horas, el edil realizará un recorrido de supervisión de estos trabajos. El gobierno municipal de Tapachula trabaja en la culminación de los ejes centrales. Los constructores afinan detalles de banquetas, guarniciones, colocación de los postes del alumbrado público y los semáforos, informó el presidente municipal, Samuel Chacón Morales. El alcalde especificó que hace 18 días se cumplió el compromiso con los ciudadanos tapachultecos en cuanto a la modernización de los ejes centrales en su etapa que consistió en la pavimentación de 35 calles por lo que ahora se trabaja en los últimos detalles de las obras complementarias y de imagen urbana. Precisó que el trabajo se hizo en dos meses y medio, tal como se comprometió ante los ciudadanos para evitar mayores afectaciones a los comerciantes y empresarios, por lo que ahora se trabaja en estrategias para incentivar y promover que la gente regrese al centro histórico de Tapachula a realizar sus compras. Para ello, el edil dijo que ahora se tiene la oportunidad de poder prestar un mejor servicio con una ciudad que cuenta con un nuevo rostro moderno y funcional, un centro histórico en donde la población se sienta con toda la seguridad de poder recorrer sus calles totalmente iluminadas, subrayó. Chacón Morales resaltó que su gobierno está a escasos días de cumplir otro compromiso hecho con la sociedad como lo es la culminación de las banquetas y detalles de urbanización y mejoramiento de la imagen. Ahora, ya se trabaja en los últimos detalles de la obra, por lo que se prevé que con las próximas horas se realice un recorrido de verificación final. Posteriormente, la Secretaría de Desarrollo Urbano se encargará de realizar los detalles finales como el barrido y lavado de las vialidades. En los ejes centrales, donde queda estrictamente prohibida la vuelta a la izquierda para los conductores, se contempla la colocación de postes tipo látigo con lámparas ahorradoras de energía tipo LED, semáforos vehiculares y peatonales, así como señalética y reforestación. Para Tapachula Informa, Adrián Alfaro. Por otra parte, de manera exitosa concluyó el curso de francés en su primer y segundo nivel, que fue clausurado recientemente por personal de la Secretaría de Educación Municipal y de Participación Ciudadana en la explanada interna del Palacio Municipal. Con gran éxito concluyeron las actividades del curso básico de francés en los niveles 1 y 2, organizado por el Ayuntamiento de Tapachula a través de la Secretaría de Educación Municipal, con el objetivo de promover el aprendizaje de este importante idioma entre los jóvenes y adultos. Durante la ceremonia de clausura de curso efectuada en la explanada interna del Palacio Municipal, el director de gestión de programas de la Secretaría de Educación Municipal, Luis Ángel Cárdenas, resaltó que los 43 egresados obtuvieron los conocimientos básicos del idioma francés que les permitirán continuar su preparación para acceder en el futuro a mejores oportunidades laborales y educativas. Cabe mencionar que a este curso asistieron jóvenes y adultos quienes participaron de forma interactiva en diferentes actividades, demostrando su conocimiento a través de diferentes exposiciones, por lo que recibieron diploma de participación y el reconocimiento de todos los asistentes. Finalmente, el representante de la Secretaría de Participación Ciudadana, Gustavo Villagrán Ortiz, felicitó a todos los egresados a quienes invitó a continuar preparándose a través de las diversas opciones que ofrece el gobierno municipal en donde la educación de los tapachultecos reviste especial importancia. Reportó para Tapachula Informa, Esteban Briones. Después de estos mensajes, tenemos más información. Quédese con nosotros aquí en Tapachula Informa. Volvemos. Amigo contribuyente, aprovecha, sí, aprovecha este buen fin y regulariza tu pago de impuesto predial. Durante los meses de noviembre y diciembre, aprovecha el 100% de descuento. En actualizaciones, multas y recargos del ejercicio 2014 y años anteriores, no dejes pasar la oportunidad. 100% de descuento. Gobierno Municipal. Tapachula. Un nuevo rostro. Por su capacidad de gestión en beneficio de la población tapachulteca, el alcalde Samuel Alexis Chacón Morales recibió de manos de la licenciada María Bárbara Botello, presidenta de la FENAM, el premio al buen gobierno municipal 2014 a nivel nacional, destacando el municipio de Tapachula por cumplir la evaluación del Consejo Nacional de la FENAM, siendo el único municipio de Chiapas en obtener este premio. Amigo Automovilista. Con las modificaciones al reglamento de tránsito municipal, te recordamos que a partir del 16 de noviembre queda estrictamente prohibida la vuelta a la izquierda cuando circulen sobre los ejes centrales. Maneja con precaución y cede el paso a los peatones. Recuerda, queda estrictamente prohibida la vuelta a la izquierda sobre los ejes centrales. Ayuntamiento de Tapachula. Un nuevo rostro. Amigo Automovilista. Pedimos tu colaboración para que respetes el programa 1x1 en todas las vialidades que comprenden la nueva demarcación del Centro Histórico, que va de la octava a la 17 Poniente y de la central a la 16 Norte Sur. Evita accidentes. Respeta el 1x1. Ayuntamiento de Tapachula. Un nuevo rostro. El presidente Samuel Chacón dio el banderazo de inicio de pavimentación de la colonia Colinas del Rey, que comprende un circuito de 16 calles en su primera etapa, con lo cual también se beneficiarán a otras colonias aledañas. El presidente municipal de Tapachula, Samuel Chacón Morales, dio el banderazo para el inicio de la construcción integral de la vialidad urbana, que vendrá a beneficiar el circuito que comprende las colonias Colinas del Rey, Lomas de Tapachula y Progreso. El alcalde dio a conocer, luego de una plática con los habitantes de las colonias beneficiadas con el programa de calles, que este recurso, que se bajó, forma parte de una gran inversión de más de 200 millones de pesos para la pavimentación total de la colonia Colinas del Rey, y que comprende de varias etapas debido al monto del recurso que se presupuestará en los siguientes tres años. Y seis calles de concreto hidráulico. O sea, no venimos a hacerlo con Chapopote, que al siguiente año ya valió. No, esas calles le van a durar 20, 30 años. Pero va a depender también que usted las cuide. Vienen banquetas, viene iluminación, vienen pozos nuevos, para que esas calles queden totalmente iluminadas. Porque yo sabía que la necesidad importante era la ruta de las combis. Chacón Morales recordó que todo esto que se ha logrado para este asentamiento humano, primero se hizo toda la obra inducida, como es la red de agua potable y de drenaje. A ello se debe que cuando se hizo la gestión, no se puso objeción para atraer este recurso, donde aparte de la pavimentación, se ha logrado la construcción de banquetas, guarniciones y alumbrado público. Los representantes de las colonias, en nombre de los habitantes de los colonos beneficiados con la obra de pavimentación hidráulica, dieron las gracias al presidente municipal, Samuel Chacón, y reconocieron su trabajo, con el cual se demuestra que Tapachula va avanzando y teniendo un nuevo rostro. En cuanto a que ha puesto los ojos aquí, tanto en Colinas del Rey, como en las demás colonias que están a su alrededor, y en especial aquí en Lomas de Tapachula, los recibe con los brazos abiertos, y está muy agradecido de todo el esfuerzo que ha hecho usted para con nosotros, y esperamos en Dios que lo bendiga y que siga adelante. Y en nombre de mis compañeros de Colinas del Rey y Lomas de Tapachula, sea bienvenido y muchas gracias, señor presidente. Posteriormente, el edil tapachulteco caminó con todos los colonos y algunos de los constructores de las obras de pavimentación del circuito mencionado, para dar el banderazo en la colonia Lomas de Tapachula, con lo cual arrancaron los trabajos que se estarán concluyendo el año próximo. Para Tapachula Informa, Eduardo Sánchez. Un nuevo centro de desarrollo comunitario se construirá en Tapachula. Se trata de SEDECO para la colonia San Román, el cual también beneficiará a cientos de familias de comunidades aledañas. Luego de muchos años que no se priorizara una obra para la colonia San Román, el gobierno del alcalde Samuel Chacón Morales dio la indicación para que diversas colonias alejadas de la ciudad puedan contar con un centro de desarrollo comunitario, expresó el secretario de Participación Ciudadana, Venerando Díaz Martínez. El profesor Venerando Díaz, acompañado de los secretarios municipales de Desarrollo Social, Carlos Orella Galvez, y de obras públicas Rogelio Martínez Pérez, dio el banderazo de inicio de dicha obra, en representación del presidente municipal, Samuel Chacón. El titular de la Secretaría de Participación Ciudadana explicó que el SEDECO comprende varias áreas, donde sobresale un salón de usos múltiples, bodega, baños, colocación de un transformador, además de luminarias. Todo esto con una inversión de 3 millones 816 mil 317 pesos. Venimos sin lugar a dudas a dar el banderazo de inicio de obra, porque tampoco quisimos esperar más tiempo. Yo creo que es una obra muy bonita que ustedes van a tener, y que sin lugar a dudas va a beneficiar a toda la comunidad cercana aquí a San Román. Es una obra, como ya lo dijo mi amiga Eloisa, es la construcción del Centro de Desarrollo Comunitario, y quiero decirles que tiene un costo total de obra de 3 millones 816 mil 317 pesos. Es una obra de más de 3 millones de pesos, que va a consistir en la construcción de baños, con un área de 65 metros cuadrados, una bodega, con un área de 114 metros cuadrados. Vamos a tener aquí un taller de carpintería y electricidad, para todas las personas que quieran venir a aprender ese oficio, con un área de 146 metros, 56 luminarias, que se les van a instalar para el de alumbrado público. Se les va también a colocar un transformador de pedestal monofásico, de 25 kilovatts, y la construcción de un salón de usos múltiples, que va a estar aquí para el servicio de ustedes, con un área de 211.78 metros cuadrados. Por su parte, la presidenta de la Asamblea de Barrios de la Colonia San Román, María Magdalena Sandoval Pérez, agradeció al Edil Tapachulteco, la construcción de esta importante obra social, que vendrá a beneficiar a cientos de familias de las colonias San Carlos, Progreso, Alianza Campesina, Santa Rosa, San Luis, San Agustín y Cantón Montenegro. Reiteramos nuestro agradecimiento a todos ustedes, autoridades federales, estatales y municipales, en lograr que este terreno, conocido por todos nosotros como La Gravera, se haya rescatado como áreas verdes, y a partir de hoy, con el banderazo de inicio de obra, se convierte en la realización del proyecto de construcción de un centro de desarrollo comunitario SEDECO, que no solo beneficia a nuestro San Román, sino también a todas aquellas colonias asentadas a nuestro alrededor, que por mencionar algunas son San Carlos, Progreso 1 y 2, San Agustín 2, Alianza Campesina, San Luis 1 y 2, Santa Rosa y el Cantón Montenegro. Por lo que con esta obra, que hoy se inicia, misma que no puede parar hasta colocar la última piedra, sino hasta que el edificio esté en uso, se mantiene un solo propósito, de llevar a cabo actividades culturales, en pro de combatir la delincuencia y drogadicción, que hoy en día alcanza a más y más a nuestros jóvenes y niños. Informó Giovanna García. El gobierno de Tapachula, a través de la Secretaría de Participación Ciudadana, firmó un importante convenio de colaboración con diversas empresas, dentro del programa social Apadrina Un Parque. El titular de la CEPAC, Venerando Díaz, resaltó que con la iniciativa privada, se rescatarán los parques de Tapachula. El titular de la Secretaría de Participación Ciudadana, Venerando Díaz Martínez, en representación del gobierno de Tapachula, estableció un acuerdo de colaboración con la empresa Coca-Cola, quienes se suman al proyecto social Apadrina Un Parque. El funcionario municipal resaltó que el alcalde, Samuel Chacón Morales, cedió a la tarea de buscar padrinos para los distintos parques de la ciudad, con la finalidad de que se encarguen de su cuidado y mantenimiento, ya que muchos de los parques se encuentran en malas condiciones, desde la infraestructura, alumbrado, falta de pintura en canchas y tableros. El objetivo es, pues, lo que ya se comentó hace un momento, tener la rehabilitación de cada uno de los parques consistentes en el alumbrado, su mantenimiento, su infraestructura, y hoy vamos a dar a conocer aquí en esta rueda de prensa los seis parques que la empresa Coca-Cola le va a corresponder a padrinar en cada uno de los puntos que ya se comentó anteriormente, que serán el Parque del Malecón, el Parque del Bicentenario, el parque conocido como Las Etnias, el parque que está en la 5 de febrero, así como el Polideportivo Las Palmas y finalmente el Deportivo Indeco Cebadilla, en donde la empresa, en este caso Coca-Cola, tendrá la responsabilidad de tener en buen estado estos parques. Manifestó que existen 70 parques en la ciudad y luego de un diagnóstico se logró conocer las condiciones de abandono en que se encuentran motivo por el cual las familias ya no asisten a disfrutarlo. El profesor venerando invitó a las empresas, colegios y cámaras a que se sumen al proyecto social de gobierno de Tapachula a padrina un parque para lograr contar con parques en buen estado, en beneficio de la sociedad en general en donde las empresas patrocinadoras tendrán el derecho de poner sus logotipos en esos espacios recreativos. Al respecto, el representante de Coca-Cola, Roy Ramírez Sánchez, dijo que este corporativo es una empresa socialmente responsable que participa con los gobiernos en acciones que generen un beneficio general para la población. Coca-Cola es una empresa socialmente responsable y por ello está interesada realmente en lo que es apoyar todo tipo de programa o evento cultural, donde lo más importante aquí es, como ya lo comentaba la licenciada Wendy y el profesor venerando, invitar a lo que es la juventud de estos tiempos a tener una vida sana. Es por eso que la compañía acepta la invitación de participar en este programa que está a favor del deporte, a favor de la cultura, pero de no a las drogas. Reportó para Tapachula Informa Esteban Briones. Después de estos mensajes tenemos más información. Quédese con nosotros aquí en Tapachula Informa. Volvemos. Amigo contribuyente, aprovecha, sí, aprovecha este buen fin y regulariza tu pago de impuesto predial. Durante los meses de noviembre y diciembre, aprovecha el 100% de descuento. En actualizaciones, multas y recargos del ejercicio 2014 y años anteriores, no dejes pasar la oportunidad. 100% de descuento. Gobierno Municipal. Tapachula. Un nuevo rostro. Por su capacidad de gestión en beneficio de la población tapachulteca, el alcalde Samuel Alexis Chacón Morales recibió de manos de la licenciada María Bárbara Botello, presidenta de la FENAM, el premio al Buen Gobierno Municipal 2014 a nivel nacional, destacando el municipio de Tapachula por cumplir la evaluación del Consejo Nacional de la FENAM, siendo el único municipio de Chiapas en obtener este premio. Amigo automovilista, con las modificaciones al Reglamento de Tránsito Municipal, te recordamos que a partir del 16 de noviembre queda estrictamente prohibida la vuelta a la izquierda cuando circulen sobre los ejes centrales. Maneja con precaución y cede el paso a los peatones. Recuerda, queda estrictamente prohibida la vuelta a la izquierda sobre los ejes centrales. Ayuntamiento de Tapachula. Un nuevo rostro. Amigo automovilista, pedimos tu colaboración para que respetes el programa Uno por Uno en todas las vialidades que comprenden la nueva demarcación del Centro Histórico, que va de la octava a la diecisiete poniente y de la central a la dieciséis norte-sur. Evita accidentes. Respeta el Uno por Uno. Ayuntamiento de Tapachula. Un nuevo rostro. Hay una nueva imagen para Tránsito y Vialidad Municipal. El presidente Samuel Chacón Morales entregó nuevos uniformes y equipos a los elementos de esta corporación, tal como lo marcan las actuales reglas de operación. Veamos. En el marco del homenaje a los símbolos patrios, el presidente municipal de Tapachula, Samuel Chacón Morales, hizo entrega de uniformes y herramientas de trabajo a los elementos operativos de la Dirección de Tránsito y Vialidad con una inversión de más de 240 mil pesos del Fondo 4 del Ramo 33. Luego de entregar de manera simbólica los 59 paquetes de estos nuevos uniformes y herramientas de trabajo al agente Román López Mora, el Edil resaltó que tal como lo indican las reglas de operación, se cambió de color el uniforme del personal de Tránsito y Vialidad Municipal, igualando de esa forma la vestimenta de los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal. Hoy estamos haciendo entrega de estos uniformes de Vialidad y Tránsito en donde lo que queremos es el poder mostrar a la ciudadanía quiénes son los elementos de tránsito y vialidad del Ayuntamiento de Tapachula. porque a veces existe una equivocación con los propios elementos de tránsito del Estado y pues cada quien tiene una responsabilidad. En muchos casos, una responsabilidad compartida en donde el objetivo de esto es que trabajemos de la mano por la seguridad del peatón y también por la seguridad de cada uno de los conductores. Chacón Morales instruyó a los agentes viales que todos los carros que vean estacionados en las aceras alrededor del Parque Central y lugares no permitidos y se digan que son de funcionarios públicos, se les infraccione ya que son los primeros quienes deben de poner el ejemplo. Por otra parte, el alcalde dio la noticia a todos los trabajadores sindicalizados y de confianza del Ayuntamiento de Tapachula que a partir del próximo 15 de diciembre estarán cobrando su quincena y su aguinaldo completo. Correspondió al director de Tránsito y Vialidad Municipal, Carlos Mandujano Velasco, dar parte de la tarjeta informativa de la compra de 118 uniformes, 59 pares de botas, impermeables, lámparas LED multifuncionales, así como la adquisición de 1.200 boyas, además del enllantado de las unidades vehiculares. Todo esto corresponde a una inversión de $248,418.18 pesos del Fondo 4 Ramo 33 que se logró gracias a un ahorro presupuestal del 2013 y que se ejerce para tal fin en este año 2014. Para Tapachula informa, Adrián Alfaro. El Ayuntamiento de Tapachula, a través de la dirección de gobierno municipal, atendió a integrantes del grupo social Voz del Pueblo, ante quienes se ofreció a ser un intermediario con las autoridades federales a fin de exponer sus demandas en materia de recursos naturales y minerales. Como parte de la atención que brinda el Ayuntamiento de Tapachula a los sectores de la población, la directora de gobierno María Cristina Pérez Gómez recibió en la sala de presidentes de Palacio Municipal a un grupo de manifestantes pertenecientes al grupo social Voz del Pueblo que luchan por la libertad de represas hidroeléctricas y contra la explotación minera en la Sierra Madre y llanura costera de Chiapas. La funcionaria sostuvo que por instrucciones del Edil Samuel Chacón Morales se presta la atención adecuada a la población ya que esta administración se caracteriza por ser un gobierno de puertas abiertas disponible para escuchar a quienes más lo necesitan. También señaló que el pueblo tiene derecho a ser escuchado para definir el destino de la nación es por eso que a través del Ayuntamiento se buscará canalizar sus denuncias ante las autoridades correspondientes para el beneficio de la población en este caso, el buen uso de la tierra y los territorios de nuestra localidad siempre en busca de la mejora de condiciones de vida y el respeto a los derechos humanos de todos los pueblos. Finalmente la directora de gobierno municipal dijo que estas acciones se concretan a través del recibimiento de una declaratoria firmada por los representantes de ejidos, comunidades y organizaciones al frente de este movimiento con lo que se demuestra una vez más el compromiso social que tiene el gobierno local que busca el beneficio de la sociedad a través de la participación ciudadana. Reportó para Tapachula Informa Esteban Briones Comerciantes y autoridades municipales invitan a la población en general a conocer la nueva Plaza Tlapacholt en esta temporada decembrina en donde podrán encontrar todo lo que necesiten. Veamos El Ayuntamiento de Tapachula a través de la Secretaría de Regulación del Comercio Informal a cargo de José Alberto Garay Guillén invita a la población en general a conocer la Plaza Tlapachol, lugar donde ha sido reubicado los comerciantes informales quienes de manera ordenada y correcta ofrecen productos de gran variedad con descuentos y promociones para esta temporada decembrina. Garay Guillén señaló que cumpliendo las instrucciones del alcalde Samuel Chacón Morales y el gobernador Manuel Velasco Coello, hoy es una realidad la Plaza Tlapachol ubicada en la Quinta Poniente entre 12 y 14 Norte donde han sido debidamente instalados los comerciantes ambulantes que se encontraban posesionados en calles y banquetas del centro de la ciudad. En esta plaza comercial, los consumidores podrán encontrar ropa, bolsos, calzados, venta de frutas, verduras, legumbres, pescados, bazar navideño, aparatos electrónicos entre otros productos más, los cuales son ofertados a bajo costo y en excelentes condiciones. El funcionario municipal señaló que por el transporte no hay problema ya que se han reubicado las unidades de transporte colectivas de las rutas Cobach, Antiguo Aeropuerto, Pemex Izquierda, Nuevo Milenio, Unidad Administrativa, Solidaridad, Laureles, Los Reyes y el Tapacholteco a la Plaza Tlapachol, con la finalidad de que los habitantes conozcan los productos y servicios que ofrecen los comerciantes establecidos en ese lugar. De parte de las autoridades municipales y de los vendedores reubicados, se reiteró la invitación a la población a conocer este nuevo espacio comercial en la ciudad, que ofrece nuevas propuestas y beneficios a los tapacholtecos, así lo señalaron Audelín Escobar Gómez y Ofocina Morales. Para Tapachula informa Adrián Alfaro. Los sábados estamos de 9 a 10 de la mañana a través del 90.7 en Extremo FM. Usted ya está bien informado de lo que ocurre en nuestro municipio. Esto es Tapachula informa, creando un vínculo entre gobierno y sociedad. Yo soy Eduardo Sánchez. Que tenga buen día. Hasta la próxima. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Tapachula. Tapachula mi tierra de libertad. Gente honesta y valiente. Tierra de oportunidades. Perla que hace chapas brillar. Tapachula mi tierra de libertad. Eres belleza natural. Eres belleza natural. Tierra de oportunidades. Perla que hace chapas brillar. Perla que hace chapas brillar. Perla que hace chapas brillar. Pabez de tu tierra al cantar Capachona mi tierra de libertad Gente honesta y valiente Perla que se hagas brillar